Y mujeres, ¿cuántos hombres has llegado tú a tener, anónimamente, si lo quieren decir? Juntos. Juntos, al mismo tiempo, porque hay mujeres que tienen cuatro y cinco tigres también. Sí, y más. Y los manejan todito, ahí va, claro. Sí, y más. De verdad, 971-9830, me gustaría saber, en vivo y por el WhatsApp, ahí, cuántas llegaste a tener al mismo tiempo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, muchachona! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola, Alexia, del moco! ¡Hola, guapo! ¡Hola, Diego! Cuando yo tenía de 13 a 16, yo llegué a tener seis. Cuando tú tenías de 13 a 16 años, tuviste seis mujeres al mismo tiempo. En su área, ella era oficial, cada una tú. Ajá, pero en su área. O sea, tú tenías mejores públicos, ¿no? Una, y que pa' hablar con la otra, pa' allá, pa' estar un bobo. Claro que no, lo te va a calentar, una en Jurado, otra en Los Santos, otra secara, otra... Ahora, los vendedores, los que trabajan, por ejemplo, los patanitas, y la gente que trabaja saliendo de la ciudad y fuera. Los guardias son expertos en eso. Los guardias. Una en cada pueblo. ¿Cuántas mujeres llegaste tú a tener, tú, a los cabos? Antes de casarme con mi esposa, yo tuve tres y media. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque tenía una enana. Ah, ok. Bueno, sí, se vale. Y de verdad que tuve tres y media, y uno la maneja bien, porque no es el compromiso, tuve uno para aquí y otro para allí. ¿Cómo que no es el compromiso? Es verdad que la enana era medio celosa. Media celosa, sí. ¡Buenos días! ¡Tu media naranja! Hola. ¡Buenos días! ¡Dímelo! Hay que ser sincero. Las mujeres son muy temporadas. O sea que hay tiempo que se te pega mucha. Hay tiempo que hay una zafra que le llega. Una zafra. En tu caso, ¿cuántas llegaste a tener juntas? En tu caso. Como sé, ya tú sabes. ¿Y cómo tú manejas? Oye, un día fui yo tres veces a la caballita. ¿Qué fue esto? ¿Qué? ¿Y tú no? No tírate aire al final. ¿De todo? Deja la que más te gusta para último. Ya. ¿Para que la mate? Sí, para que pueda. Para matar más. Para que pueda, claro. Si tú crees lo que más te gusta primero. ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres has tenido, llegaste a tener al mismo tiempo, en tu época de desacato? Porque uno se va recogiendo también. Activo, activo. Sí, señor. Buenos días. Hello, buenos días. ¿Cómo estoy? Ey. Yo soy siete. Siete. Yo le creo a todo lo que ha llamado. Siete, ¿no? Que no vivir y eso. Pregúntame. ¿Y cómo? Una por cada día. ¿Cómo manejabas tú esa vaina, loco? Mira, yo en un día, en un día, yo he estado con cinco. ¿En un día? Yo he tenido dos juntas, juntas no. Pero cinco le he dado en un día. ¿Cinco rapidito? Sí. Y chivato parece que sabe. ¿Eh? Parece que tú sabes. La que más le gusta, uno le da de último. ¿De último? Pero, pero oye, yo tenía una, no me gustaba tanto, pero no duraba nada con ella. Pero con ella era un gallo, entonces hasta la dejaba yo de pincelito para durar algo. Sí. Exactamente. Porque por la excitación que te provocaba. Bueno, sí, cuando un hombre dice eso, creo. Ay, mi madre, gracias, mi hermano. Sí, porque si es un hombre joven. ¿Y cómo que puede? Está en buena condición de salud. Es una persona que tiene su cuerpo bien preparado y resistente, sobre todo. Y que hace ejercicio, por eso el ejercicio es culo. Por eso que hay gente que no sabe que te cuida en esos ejercicios. Es suyo. Es su diario. Nos vemos en el parque ahorita. ¡El olio! ¡Ay! ¡Alos! ¡Pamete bola! ¿Qué dice? ¡Alos! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá de olio! ¡Ey, papá, mujeres! ¡Ay, papá, mujeres! Y ya no es un programa medio atrasado, porque lo estoy escuchando por el celular. Ok. De olio, cuéntame, ¿cuántas mujeres llegaste tú a tener al mismo tiempo? Tú, que eres guardia. De verdad, yo tuve cinco. Yo tuve cinco y me estaba volviendo loco. Un día ya me... Un día ya me dio la esposa mía por el nombre de otro. Y ya tú sabes. Y fue un rebullo. Y yo dije, no, no, yo... Entonces, eso rebullo. Goldy, quiero hablar contigo personal. El que tiene más de cinco mujeres, tú eres loco. ¡Ey, ey, ey! Te tiro la 10, mi hermano. Un abrazo. Pasa un buen día. Es que ha estado enfermito de olio. Tú sabes que la persona que tiene problemas de memoria inmediata no puede tener así varias parejas. Porque hoy lo que le pasó a él, a María la llamó como Mariana. Y dice milagro, la comandora de mami. Somos la misma M, hermano, la misma mierda. ¡Ey, ey, ey! ¡Buenos días! ¿Qué se pasó? ¡Buenos días, Goldy! ¡Hola! ¡Hola! Bien, bien. No voy a dar el nombre, pero real, lo estoy viviendo en carne propia. ¡Oh, ahora! ¿Cuántas tienes ahora mismo? Yo tengo... Yo tengo... No, hace 10 años tengo cuatro. Y estoy con las cuatro y tengo un hijo con cada una. ¿Cuatro, muchachos? ¡Eh! Cuatro muchachos tengo. El lema de eso es que nunca están contentas las cuatro. Siempre hay una que está en un problema. Tú contenta esa. Y viene la otra con otro olivo el otro día. Amor, ¿y tú tienes un sueldo bacano? ¿Para tú mantener esos cuatro, muchachos, y esas cuatro mujeres? ¿Son ocho bocas? Sí, gano bien. Gano bien. Me la busco en la calle, gano bien. No voy a decir qué, pero me la busco. Bien, muy bien. Loco, y te rinde también para cualquier chiripita por ahí fuera, por ahí fuera de esas cuatro. Sí, para cualquier canita. No, 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 da goya ni para chiripita por ahí fuera, tú estás listo. Ya, loco. Digo la verdad. Tú duermes bien, mi amor. Tú duermes tranquilo y profundo. Sí, duermo tranquilo. Bebo muchos jugos naturales, sí, que me lleven agua lo mío. Muchos jugos de sandía. Hago jugos de apio, cosas así. Ah, pues tú estás limpiando del tallo. Sí. Sí. Tú estás limpando del tallo. Tú estás... Sí. Bueno, usted llegó a tener cuántas juntas, legal. No, 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 yo no era eso, pero sí conocí un amigo, conocí un amigo. El amigo de un amigo. Sí, conocí un amigo que tú lo conoces, que es muy famoso, de un grupo, que él tiene tres, o sea, en tres mujeres tiene hijos, o sea, tiene tres hogares, no ni que se dejó de una y de otra, no, él la tiene las tres. Activa. Él la tiene las tres. Oye, entonces, este señor, para mí es un héroe, porque la tiene las tres contenta, mantiene a sus hijos como va, y toda la vaina. Dígamelo cantando, man. Y con exigencia. Yo voy para allá, guárdame la cena. Ay, hombre, ay, hombre. No, 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 espera, esta semana te toca a ti, ya tú sabes, comida, desayuno y cena, y mándame a los muchachos para el colegio, que quiero estar sola contigo. Pues eso suena como polanco, maestro, ¿y qué es? No, 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 no. ¿Ya oíste bien? Yo me voy a... Ay, no, no, venga acá. Todo el que tiene más de dos millones de pesos tiene dos o tres mujeres mudadas, todo el mundo. Todo el que tiene más de dos millones de pesos tiene una o dos mujeres mudadas. Ah, sí, eso sí es verdad. De verdad, yo tengo así mujeres mudadas. No, pero tú tenías las mujeres mudadas, tú no has tenido dos millones de pesos. A mí me falta un 20 mil para dos mil. por suerte bueno ay Dios mío yo no me he visto gente que se bube un destino fatal averígüelo para que te veas bueno adelante eso es con menos otro tú eres que tienes cien mil limpios sin líos debes tener cuatro y cinco mujeres pero ve Metro no ha tenido ni siquiera un millón Metro ¿cuántas mujeres juntas en la misma época tú has tenido? a Salcedo y a Yerel y ya y ya y las mujeres ¿cuántos hombres han tenido? vamos las mujeres por el WhatsApp 9719830 lo vayan mandando ahí hello hola hello 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 dije Gordi dime hermano sincerízate sincerízate mira Gordi yo tenía cinco juntas eso no es el diablo que lo aguante que verdad ni en dinero ni mangando ni nada eso no hay que lo aguante loco y no hay escape que de esas cinco cuatro tengo otro tipo aparte claro tú sabes que eso es doble vía claro tú tienes no porque tú no eres un prota tú sí ella no sí es prota es prota no nunca estoy ven acá no porque buenos días buenos días buenos días ahí hay mujeres adelante mi amor yo he tenido cinco cinco dios mío cuenta cuenta en mis tiempos sí cinco y saliendo uno entraba el otro y se comía y tu mamá ¿qué te decía? no yo vivía sola ah ok y nunca se dieron cuenta esos cinco o sea de que había otro por ahí yo misma a veces decía concha se va a encontrar pero no 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 more dime la verdad tú te daba terapia con alumbre diario estaba de anilla no y yo siempre decía que estaba deliciosa o sea que le gustaba ah diablo tú sabes que gracias mi amor por tu comentario y lo que más oficia es que un semen ajeno cuando un hombre se pega de una vaina que otro vino sí sí tú sabes que ayer me parece o antes de ayer yo subí unas informaciones de un doctor que yo sigo él es venezolano se llama Raudi y no necesita alumbre ni nada porque la vagina mientras más se usa más se 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 recoge se estrecha ella tiene esa capacidad tú sabías que más recién usado más se siente apretado pero pero en honor a la verdad si es que le está dando a una jeva que tú tienes lo tienes más más grande que tú se nota un desajustico hay un desajustico claro sí sí bueno hay un desajustico yo no sé pero bueno un desajustico no pero tú no era así cuando yo te conocí no hay que ver si es que ella está muy excitada que es yo atención mujer tiene varios hombres es el mamanguerú para último también el que el mamanguerú déjalo de último déjalo de primero no de primero a mí bueno pasa vergüenza por eso por eso cuando tú tú haces trío compadre y haces coro y vaina tu ojito tiene que verse primero o segundo tú vas a dos últimos no tú vas a dos últimos conmigo yo bebo agua limpia de primero hello por eso peleamos según sus dotes hello yepa 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 no cuenta eso es un alba no es filo jorge filo por arriba filo por abajo imagínate por dos tres o cuatro y pues van a ver diablos todita quieren este memoria exactamente pero tú como tú te haces no imagínate como la menos candente va de primero claro la menos candente oye te estoy diciendo que es un problema a veces te llaman un sábado por ejemplo en la tarde o en la noche sácame hoy yo quiero ir para esa fiesta yo quiero ver a Watson que te diga una jevita yo no que he visto a Watson llévame hay que llevarlo que tú haces que llevarlo no a trabajar como tú te has hecho yo a trabajar con pela negra voy a voy solo voy a ver a Watson para allá para la vaina y quién te grabó me dice probás cabrón hay gente ahí quién te grabó ay quién te grabó el mismo Raulín me grabó tú estás pegado el mismo Raulín en la foto anónimo este comentario viene de la mano de una dama dice ella dice ella por aquí ay me fue dice ella que ella tenía tres al mismo tiempo juntos tres juntos su esposo y dos amantes uno de ellos vivía en la calle de su casa el otro vivía en Santiago ella no ha dicho dónde vive no lo diga mi amor por favor buenos días buenos días hermano ¿está Hernando en Lebron? no ¿cómo están? bien mira eso no hay hombre nacido que lo aguante yo tuve una en cada provincia del sur yo trabajaba para allá y me iba quedando en cada provincia pero es que la mujer es un pájaro que jode demasiado más de dos no se pueden tener porque cansaran demasiado hermano entonces ahí viene ahí viene lo tuyo ¿cómo son las sureñas? la sureña loco en la intimidad cuenta un chin mi hermano te puedo dar referencia de las de Neiva y la de San Juan son el final son chivitas pero allá de San Juan y Neiva mira eso hay que respetarlo con candente pilonean ay dura dura ahí donde orina no crece la hierba es que Neiva es caliente el clima es calientísimo sí 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 pero Neiva Neiva por ahí por Vicente Noble esa zona Vicente Noble tamaño es verdad que la la de Baní son como como es un mango hay que darle las pibias la de Baní son como pintas son como fofa lo que pasa ahí entre Baní y Asua mientras más profunda mejor el sur lo que es profundo es el sur no la tipa y la barahonera dice que la barahonera son duras son duras esa morena de barahona son duras tuve una ya que la recuerdo siempre en un villar que nos juntábamos ella te pedía un hombre que está pensando documentar su historia yo he cogido más de mil mujeres el diablo y lo voy a documentar al que me vote la mujer mía pero lo voy a documentar en un libro más de mil mujeres ¿a qué tú te dedicas amor? ustedes me conocen ingeniero Francisco ay 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 dios mío mi hermano en cada obra en cada obra un chiquete más de mil y lo voy a documentar en un libro ya tú eres precoz Francisco ya yo dos meses tiré ya eso se gastó como un lápiz cuando tú le sacas punta ay mi madre ingeniero gracias ¿te pasó él a ti? te pasó oye pero un amigo como este yo creo que en mi historia de vida tal vez 10 mujeres pero ay que tú lo dañas cuando tú te quieres pasar de un mes te te queda peor cuando te quieres pasar de un mes te queda peor oye tú sobrepasas a los 200 mujeres pero 200 ¿qué son 200? yo conoco 100 claro que no yo conoco 100 en un barrio nomás 100 acabo de hacerme todos los análisis y salí como un bebecito ¿y qué tiene eso que ver? la lanzana ¿qué tiene eso que ver con eso? ¿pero qué tiene que ver que tú tenés salud con eso? que yo tú sabes que yo los condones me molestan dice por aquí Anónimo y cuidado con lo que usted pide ¿sabe que hay hombres que piden mujeres y que fogosa después no la aguanta? si usted no es un hombre que tiene la bujía limpia no pida a mujeres que le guste eso dice por aquí Anónimo yo tengo dos tengo tengo actual mi esposo y otro por la simple razón de que mi esposo no le gusta hacer el sexo y a mí me encanta y preña que bueno ay el diablo el diablo maldita ¿cómo que pueden? así buenos días el bombe en mi tiempo yo era joven yo era mensajero de banca no hice consorcio mensajero de banca y en ese y en ese entonces yo era de 25 a 30 banca y la banquera tenía que ser mi obligada ay cuántos banqueros no se daban yo he escuchado que cuando la banquera están de cuadra pagan con carne al tipo al que recoge al que cobra y hay motoconchos también cuando no tienen con qué pagarle por los pobres o sea que siempre un juidero ya llegan tarde ya abran a la 3 a la 3 yo me imagino de que la banquera déjame lavarme el billete para pagarle el supervisor no la verdad yo conozco un banquero se llama aviso no a lo mejor me estoy yendo se te llama rodriguez banco aviso tuvo que darse más de 2.500 mujeres yo contándolo yo o sea oye una salida otra entraba otra entraba y como que aguardo los banqueros dale buen día buen día hola yo llegué a tener cuatro cuando yo estudiaba una vocacional una en cada tanda porque yo tenía la cafetería tú sabes al yo tener la cafetería yo tenía que ir diario y una por fuera diablo cuatro mujeres al mismo tiempo pero es que oye tener una ahora son dichosos o a lo mejor son unas que no joden son cuatro que no joden y hablan mucho el que le tocó una habla mucho ahí es que está el secreto discreción mujeres que no jodan que no hablen mujeres que no les guste mucho el faranduleo también porque quiere que llama a esta fiesta ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto la boleta? no hay mujeres que ponen a los hombres a gastar lo que no son de ellos sí hay mujeres que descuadran bolsillos lo pueden robar para ellas usted no va para allá hay mujeres que consumen más que un Mercedes con problemas a la placeta no tú no vas para allá vamos no te hundes buen día buen día yo hace unos 5 o 6 años atrás tenía 4 le di a 3 el mismo día y tuve hijos con 3 y ahora no estoy con ninguna de ellas pero están los hijos entonces junta junta en tu tiempo de turbo en tu tiempo de turbo aquella vez en tu tiempo de turbo en tu prime ¿cuántas juntas? no no porque yo tengo un problema loco ¿cuál es? que yo me asfixiaba tú eres de lo que te asfixi te emperra me asfixi me asfixi me asfixi yo o sea que yo tengo una estoy ahí fiel y ya sí sí no jodo tú le haces como los presos tú le haces tiempo pero tiempo tú le haces tiempo pero tiempazo yo hasta mano pedí hasta mano yo llevo un amigo mío ¿a quién fue que yo llevé que es padrino? yo le dije padrino porque yo le dije que eres mi papá yo le llevé ¡ah! ay 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 como yo trabajaba en la salsera hace muchísimos años yo llevé a Eddie Eddie Santana un locutor y lo llevo yo ¿a la potencia? no 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 y yo lo llevé que era mayor que yo lo llevé yo para tamborí enamorado de una tipa que era el papá mío oye yo quiero conocer su familia me dijo la mamá y yo ah bonito el otro día fui yo con Eddie ay mi madre pobre Eddie falleció gracias padrino sí 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 gracias este tema es para los oyentes saludos buen día buen día hola junto a llegar a tener 5 por whatsapp como 12 o 10 pero tú sabes que a veces uno lo concretiza a veces no eso no cuenta eso no cuenta por whatsapp porque de hablar hablo tú con mi 500 él lo dijo consumar el acto consumarlo yo quiero hacer un paréntesis también bueno hay que hablar de la infidelidad digital eso también es algo que eso está al rojo vivo sin maría celeste ahí nadie es fiel nadie es fiel a lo digital en la digital aunque es un goloceo ya es su infidelidad aunque sea un cheñeo ahí un cheñeo saludo anónimamente por aquí porque me conoce la voz en mi tiempo en mi tiempo yo llegué a tener alrededor de 8 mujeres y eso es una cosa increíble porque para la esposa nunca aparece dinero pero cuando me llamaba a una de esas mujeres aparecía el dinero para que uno fuera a pegarle coger eso es una cosa increíble o sea cuando tenemos a riego tú produces más dinero es que el diablo es sucio es creativo o sea que el diablo el diablo te hace producir dinero por demasía yo hablé los otros días que para la cosa mala para la mujer y para la bebida y para los vicios hay cuartos el hombre maneja pilas de cuartos sin embargo te cae un muchacho enfermo y no aparece nadie te botan de un trabajo oye decía un amigo por ahí cuando Dios te dice cuando Dios dice no lo hagas te dice viene el diablo pa' que te y te lo da a los cuartos y te bendice pa' que tú ganes si aparecen de abajo de la tierra me costará porque me llegue algo entonces dale maestro buenos días buenos días buenos días gordos hey hablo del camionero 54 de este lado hey mi hermano yo he tenido muchas y tengo todavía pero de hecho lo que no he hecho no es de amanecer con cuatro juntas ya eran las cuatro la misma noche como así cuatro juntas el diablo el diablo para un cumpleaños me invitaba una vez era un pan que tenía un coro yo no fui no fuiste doctor leal que fue maestro un pan amigo mío bueno era un señor muy querido cuando estaba en el bohén en Puerto Plata allá que era una cuerería de allá el tipo se sacó fue de los primeros ganadores de Leisa del loto oye se sacó 20 millones y ya tú sabes el tipo se desbocó se fue con cuatro mujeres la sacó del bohén de Puerto Plata la sacó del bohén y ya tú sabes en el motel cuando estaba piloneando ahí le dio un infarto y se murió le dio un infarto y se murió pero murió así con la sonrisa en los labios como Ricardo Dajona ay mi madre hello fierro 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 ese se ha tenido buenos días señores como están mi gente linda y preciosa ah es la fierra 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 saca la fierra buenos días buenos días mis hijos de su puta madre la tuya que es mi comadre y la hermana que se me ay ay órale de rodillas patrón estoy triste wey estoy triste wey qué pasó qué pasó qué te pasa yo creo que ese día de los padres no me van a regalar wey no me van a regalar ¿por qué? ¿por qué? porque mis hijos no me han pedido dinero qué patrón ya aquí entre nos aquí entre nos yo estoy escuchando a todos ustedes cómo hablan del billete cómo hablan de las viejas de las mujeres un ejemplo Soto lo digo porque Soto es mi amigo Soto tiene la mujer que se merece y no puede buscarse otra más porque no tiene más billete para dar el patrón el patrón el patrón si puede conseguirse toda la pinche vieja que quiera porque es millonario el chivato wey el chivato si tiene mujer que se ponga de ro que ponga qué pasó ay ay la mujer le tumbó la llamada la de fierro la de fierro chivato la tumbó para los oyentes ajá para los oyentes buenas vamos a ver buenos días buenos días yo quisiera exponer mi caso pero mándalo mi amor pásame el número bien márcamela ahí que la voy a llamar la voy a llamar espérate aquí metro espérate la voy a llamar no 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 espérate si tú si tú cogiste mujeres a los locos toma no te asustes esto es en vivo eso le importa pero vaca pero vaca el teléfono tuyo es el minuto para llamar a África oye ese baboso por allá hay rumen y todo qué pasa metro a mí me pasaba en internet el whatsapp no se marca con el uno metro no no márcalo ahí márcalo márcalo con el uno ese oíselo el uno adelante quede para afuera y por el whatsapp no puede llamar metro dios mío por eso no pero lo vamos a llamar directo qué qué es para qué que pagamos ocho mil pesos mensuales pasame para qué que gordy para que te la tienes guarda gordy dice metro la regista la gordy tú tienes guarda todo mira yo te te delastó el solo te va a decir hola papi cuidado no tranquilo que yo la tenga no quiere decir que la tuve hola papi hola muñeca cómo está buenos días buenos días bien cuéntanos entonces cuéntanos cuéntanos bueno mi amor yo solamente estaba llamando porque quería contar mi experiencia a terceros años después y qué pasa ahora pues creo que también está siendo nuevamente aunque él me diga que no entonces yo quería un consejito yo no creo que hablarán del tema porque él dice que solamente es una amiga una muy buena amiga que se tratan de esta manera bueno que tiene mucha confianza y ese tipo de cosas se le puede creer bueno yo pensaba que era que tú iba a hablar que tenía muchos hombres pero el caso tuyo es una amiga pregunta entonces a ver qué es lo que dice que ella dice que eso lo vamos a tratar ahorita no te apures, no te apures, anónima bueno mientras tal durmo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegao asquerosamente pegao y y y y y